En este video se observan a tres amigos abrazados esperando a que la tragedia los alcance y sean llevados por la corriente del agua. Contrario a lo que muchas personas harían en esta situación, ellos decidieron enfrentar esto juntos a pesar de que existieran probabilidades de no salir con vida. O así que lamentablemente las dos chicas que se pueden ver en el video no sobrevivieron y el chico aún no ha sido encontrado. Sí familia, este video ha dado la vuelta al mundo pues contrario a lo que muchos de nosotros podríamos haber hecho en alguna situación de este tipo, ellos tres decidieron quedarse unidos apoyándose el uno al otro y sí, esperando a que la tragedia los alcanzara. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate que yo te la platico. Este dramático abrazo final de tres amigos antes de ser arrastrados por las inundaciones en Italia ha dado la vuelta al mundo. Se trataba de Patricia Cornos, Bianca Doros y Christian Molnar quienes desaparecieron en medio de la corriente del río Natizoni en Priuli, después de ser embestidos por la corriente del agua. Estos tres jóvenes amigos fueron arrastrados por esta corriente del río en el norte de Italia, tras días de lluvias torrenciales que elevaron peligrosamente el nivel del agua. La tragedia ocurrió cuando Patricia de 20 años, Bianca de 23 años y Christian Molnar de 25 decidieron pasear por la ribera del río en la región de Priuli, cerca de Odine. Todo esto sucedió el 31 de mayo, cuando los tres amigos fueron vistos por última vez de pie con el agua hasta los muslos, en una pequeña isla en medio del río. Este video desgarrador capturó su último abrazo mientras permanecían atrapados en la creciente corriente, incapaces de poder llegar a la orilla. Incluso uno de los hombres que llegaron al socorro de los chicos comentó lo siguiente. Les lanzamos una cuerda, pero fueron literalmente tragados por las aguas en frente de nuestros ojos. Los vimos cómo desaparecían. Los tres amigos, entre ellos una pareja, caminaron hasta una pequeña isla en medio del río Natizone para tomar unas cuantas fotos, sin imaginar el peligro que se avecinaban. Así es familia, lo que parecía ser una tarde de aventura, una tarde de tomarte fotos, videos, disfrutar incluso del atardecer, se convirtió en una completa pesadilla de terror. Es por eso que yo te digo que si tú vas a algún lugar donde puede haber algo que se salga de tus manos, primero prevé la situación, prevé el medio ambiente, prevé la situación climática para que algo como esto no llegue a sucederte. Pero bueno, sigamos con la historia. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de las vergadas correspondientes para ayudar, fue infructuoso y los chicos terminaron siendo arrastrados por el agua. Para el primero de junio, un día después de lo ocurrido, los cuerpos de Patricia Cormos y Bianca Doros fueron encontrados aproximadamente a un kilómetro del lugar donde fueron vistos por última vez. Pero la búsqueda de Christian Molnar continúa mientras las autoridades han abierto una investigación sobre este incidente. Las inundaciones en el norte de Italia han causado un caos generalizado en áreas como Milán, Varese y Cremona. En las últimas semanas, con tormentas golpeando las regiones de Priuli y Beneto. Precisamente, la situación climática que cambia de un segundo a otro fue lo que lamentablemente ocasionó la pérdida de estos tres chicos. O al menos la pérdida de las dos chicas, pues el cuerpo del chico aún es desconocido. Pero antes de que toda esta tragedia ocurriera, una de las mujeres logró hacer una llamada de emergencia a la policía alrededor de las 13.35 del 31 de mayo. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar donde un bombero les surgió a permanecer juntos desde un puente cercano mientras intentaban lanzarles una cuerda. Sin embargo, la puerta corriente los arrastró antes de que pudieran ser rescatados. Pero, ¿quiénes eran estos chicos? ¿Y qué era lo que hacían en aquel lugar? Patricia Cormos era estudiante de la Academia de Bellas Artes de Udine y había pedido permiso a su madre para juntarse con sus amigos después de terminar un examen. Por su parte, Bianca Doros era rumana, estudiaba economía en Bucarest y había llegado a Udine unos días antes para visitar a sus padres. Su novio, Christian Molnar, también oriundo del país vecino, había viajado desde Austria para encontrarse con ellos. Los tres chicos llegaron cuando hacía el sol, por lo que jamás se imaginaría lo que estaba a punto de suceder. Drones, botes y buzos fueron desplegados para peinar el río en busca de cualquier rastro de Christian Molnar. Fue así que se recuperó el bolso de una de las chicas que contenía el móvil desde el cual se hizo la llamada de emergencia. El dramático desenlace de estos jóvenes sirve como recordatorio de los peligros que pueden presentar las condiciones climáticas extremas y la importancia de tomar precauciones al enfrentar ríos crecidos y corrientes fuertes. Asimismo, como este caso, hemos visto muchos otros más en donde lamentablemente no se toman las medidas de precaución adecuadas para que situaciones, tragedias como estas no sucedan. Sí, familia, hay un video también circulando por internet en donde también podemos ver a una pareja en donde están a las orillas de una playa. Pero se puede observar perfectamente bien que el mar está bastante, bastante salvaje. Aún así, esta pareja decide adentrarse en el mar como si nada estuviera pasando. Y lamentablemente, unos segundos después se puede observar como una ola se lleva a la chica y la empieza a meter cada vez más y más y más a la profundidad del mar. El tipo, pues, se ve que no puede hacer absolutamente nada ni siquiera intenta hacer algo pues se ve perfectamente bien como el mar es verdaderamente salvaje. Situaciones como la de esta pareja, situaciones como la de estos tres chicos nos recuerdan una vez más que siempre debemos de tomar las medidas de precaución adecuadas para que esto no llegue a sucedernos. En especial a todos aquellos chicos o chicas que están en su etapa de adolescencia o en su etapa de niñez en donde lamentablemente no sabemos medir los riesgos y el peligro de lo que hacemos, de las actividades que hacemos con tal de pasarla bien, de, no sé, de sentirte chido. Es ahí donde ocurren las tragedias. Siempre hay que ser muy inteligentes, muy astutos, tener la cabeza fría y saber cómo actuar ante situaciones de este tipo. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos. En especial también a todos tus hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, primos, primas y nietos o nietas. En especial a todos los que estén en la etapa de la adolescencia pues muchas veces, como les vuelvo a mencionar, no tomamos los riesgos de lo que hacemos. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. También te recuerdo que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. Te invito a que me sigas en mi otra página de Facebook que te dejo aquí en pantalla. Se llama Soy Kevin Barranco. Por allá estoy estrenando un nuevo formato de videos donde les relato películas, series y cortometrajes. También a la comunidad de TikTok los invito a que me sigan en mi otra cuenta de TikTok esta que estás viendo en pantalla. Soy Kevin Barranco. Por allá estoy estrenando este nuevo formato. A la comunidad de YouTube quédense aquí porque todo esto se va a estrenar en el mismo canal. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudiza tus sentidos. Ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!